Para ir cumpliendo con el programa lo máximo posible, vamos a pasar a la siguiente conferencia que va a ser a cargo de Estella Martín Castellanos, que creo que ya está por aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Un segundo, perdón, que te haga acceso por si quieres compartir alguna presentación o algo. Sí. ¿Ya puedo? Sí. Bueno, pues vamos a presentar a Estella. Estella Martín es conservadora del Departamento de Comunicación, Prensa y Relaciones Institucionales del Museo Arqueológico Nacional. Es graduada en conservación y restauración de bienes culturales por la Universidad de Sevilla y desde 2018 forma parte del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde 2019 trabaja como responsable del área de comunicación del Museo Arqueológico Nacional, el MAN, como lo conocemos todos, que además es, como pusimos en la página web, mucho más que un museo. Creo que es uno de los pioneros y que lleva a cabo una serie de iniciativas digitales, podemos decir, o incluso informáticas desde hace más años y además abarcando fondos mucho más diversos debido a la naturaleza de los fondos también que custodia. Estella Martín se encarga de la gestión y creación de contenido en redes sociales del Museo Arqueológico Nacional y también en la atención de los medios de comunicación. Y esta tarde nos va a hablar de esta parte de su trabajo con la siguiente ponencia que tiene por título, del Museo de la Pantalla, una visión práctica de la comunicación digital en el MAN. Pues muchísimas gracias Estrella, cuando quieras. Muchas gracias. Quería empezar agradeciendo a los organizadores del curso Aprender a Historiar por invitarme a participar en esta edición del curso, que estando centrada en la digitalización y en la investigación a través de los medios digitales, después de todo lo que hemos vivido en este último año, pues seguro que va a ser muy fructífera para todos. Yo a través de esta intervención que he titulado del Museo a la Pantalla, pues quería acercaros un poco lo que es el trabajo que se hace en los departamentos de comunicación de los museos, que quizás han empezado a cobrar relevancia e importancia de forma relativamente reciente, pero que sin duda ayudan a construir la imagen de lo que es el museo como tal. Es la carta de presentación cada día más del museo y cada vez más nos llegan a través de una pantalla, ya sea de un dispositivo móvil, de un ordenador, y es muy importante todo lo que se hace detrás para poder llegar a todos los públicos a los que podemos acceder, no solo al público general, sino también a través de estos medios se puede acceder al público investigador y quizás interesarle por otros factores de una forma más amena y más cercana. He dividido la intervención en dos partes, una un poco más centrada en lo que es la comunicación digital en el museo, de una forma un poco más teórica, para ver un poco cuáles son los ámbitos que abarca y cómo se planifica, cómo se organiza, y luego una segunda parte más práctica, centrada en redes sociales, que es una buena parte del trabajo que desarrolló en el museo, para acercaros un poco a ese trabajo en el día a día, de cómo se planifica el trabajo en redes sociales, qué es lo que hay detrás y todo lo que conlleva. Empiezo, por tanto, por esta parte de presentar la comunicación digital en los museos. En este último año, como os decía y como todos bien hemos experimentado, pues se ha puesto en evidencia la importancia de todo lo digital y también han salido a la luz tanto carencias como necesidades y cosas que ya se estaban haciendo bien. Entonces, pues la comunicación digital ha adquirido una importancia que, si ya la tenía, pues ahora ha quedado como más evidente aún. Vamos a ver en esta parte un poco los ámbitos que abarca lo que es la comunicación digital en una institución cultural, en concreto en un museo, y cómo se planifica de forma estratégica. En cuanto a los ámbitos, pues serían aquellos lugares del ámbito digital en los que el museo está presente y a través de los cuales se comunica al público. El primero de ellos, el más tradicional, el que más tiempo lleva existiendo, sería la página web, que es una herramienta de una gran importancia porque a través de ella el usuario llega a una gran cantidad de información, por eso tiene que estar muy bien organizada, muy bien pautada, para que la navegación por ella sea fácil. Y en función de la cantidad de recursos que tengamos expuestos en nuestra web, pues puede ser una herramienta muy completa, no solo para una búsqueda básica de dónde se encuentra el museo, cómo llego, qué tarifa tiene, sino que puede ser una base de datos, una fuente de información, se pueden acceder a documentos digitalizados, se puede acceder a exposiciones virtuales y a una gran cantidad de recursos. Nosotros ya teníamos bastantes recursos digitales antes del confinamiento y de la pandemia, pero en este último año hemos creado un nuevo apartado dentro de la web, que es más digital, para poner de forma un poco más fácil y más accesible, que se puedan encontrar mucho más fácilmente, estos recursos que el público puede utilizar y que son enteramente digitales, como es la visita virtual, la guía multimedia, que es la misma que puede utilizar el visitante cuando va al museo a modo de audioguía, catálogos digitales, herramientas para escolares y una gran variedad de contenidos. En segundo lugar, pues estarían las redes sociales, que ya han ido demostrando durante mucho tiempo que son un canal de comunicación muy válido, que sí o sí hay que estar presente en ellas y que son una forma muy buena de llegar al público de una forma cercana, diferente, y que sí o sí hay que prestar mucha atención a este ámbito. Están las tradicionales que ya todos conocemos y es en las que por ahora el museo está presente, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram desde hace dos años y en YouTube. Y por supuesto día a día van surgiendo nuevas redes sociales, hay que estar muy al día en esto para estar presente en todos los canales y por supuesto valorar antes de entrar a participar en las nuevas redes sociales qué podemos conseguir a través de su uso, qué es lo que el museo quiere transmitir a través de ellas y qué es lo que puede significar estar presente tanto a nivel de trabajo para el departamento como a nivel de cambio en el enfoque de la comunicación. Aquí os he puesto algunas de las nuevas que están, bueno, Pinterest lleva muchísimo tiempo, pero nosotros no la utilizamos por ahora. TikTok sí que la estamos barajando, todavía no nos hemos atrevido a lanzarnos por falta de personal y de tiempo para poder desarrollar una estrategia. Y luego pues otras más actuales como Twitch, Clubhouse o Discord que por ahora las vamos estudiando desde fuera, viendo un poco cómo se desarrollan y siempre pensando qué podría aportar el museo en una plataforma de ese tipo para, llegado el momento, si es posible, pues ver cómo podemos utilizarla. También más allá de las redes sociales hay otro tipo de plataformas que no son redes sociales como tal, pero que también ofrecen contenido digital como pueden ser los tradicionales blogs o plataformas de contenido de audio como el Spotify o los diferentes canales de descarga de podcast. El museo ahora mismo cuenta con una cuenta de Spotify con listas de reproducción ambientadas un poco en las temáticas de alguna sala, pero no nos hemos lanzado todavía al formato podcast como sí que ha hecho el museo Cerralbo y otros museos y bueno, pues otro de los canales digitales en los que puede comunicarse. Y por último, dentro de estos ámbitos quería mencionar los medios de comunicación que siguen estando ahí y cada vez, pues tanto nos comunicamos con ellos a través de medios digitales como ellos mismos se muestran al público y se comunican a través de medios digitales. Con lo cual, esta comunicación entre medios tradicionales, medios digitales y la institución pues tiene que ser fluida para conseguir estar presentes y poder comunicarnos también a través de ello. No quería olvidarme de la olvidada comunicación interna, digo que es olvidada porque aunque está presente en todas las estrategias, en toda la teoría de la comunicación dentro de un museo o una institución cultural, es verdad que muchas veces cuesta desarrollarla. La comunicación interna no es otra cosa que las herramientas que se establezcan para que fluya la comunicación entre el diferente personal del museo, entre toda la jerarquía y todos los departamentos que existan en el museo. Y obviamente, ahora mismo, con el tema del teletrabajo, pues para esta comunicación interna cada vez son más necesarios las herramientas y los recursos digitales porque en la situación en la que estamos, que rara vez coincidimos con todos los compañeros del museo, pues establecer una comunicación interna que sea fácilmente desarrollable por medios digitales sería una herramienta muy buena a la hora de poder avanzar. Porque no nos olvidemos que la comunicación se gestiona y se lleva desde las áreas de comunicación, pero es una responsabilidad y una función que al final todos los miembros del museo llevan a cabo y forman parte de ella. Por eso es muy importante que todo el mundo esté al tanto de todo y la comunicación fluya todo lo posible. Entonces, ¿a quién nos dirigimos cuando hablamos de comunicación digital en un museo? Pues hay diferentes públicos, tanto profesionales como público visitante. Tenemos, por supuesto, a los usuarios tanto de la web, de las redes sociales, que pueden ser potenciales visitantes o no, porque muchas veces se ha hablado del público digital como una segunda cara del público visitante, del público presencial, pero no siempre tiene por qué ser así. No hay que pensar en el público digital como alguien que en el futuro va a visitarnos, sino que puede ser una persona que solamente te va a seguir tu contenido digital a través de redes o en tu web y que nunca, por diferentes motivos, va a estar en el museo y no por ello debe de dejarse de lado. También nos comunicamos con el personal del museo porque es necesario para llevar a cabo todo el trabajo que se hace en el departamento de comunicación, estar en contacto directo con todos los trabajadores. Nos comunicamos con los profesionales de la comunicación porque es parte de nuestro trabajo atenderles y porque también necesitamos de ellos para mostrarnos y para comunicarnos con el público y alcanzar una difusión mucho mayor. Y por último, aunque no lo he incluido dentro de los ámbitos, también están los potenciales patrocinadores, que quizás no nos comunicamos con ellos de forma directa, a diario, pero la imagen que poco a poco va construyendo el museo a través de la comunicación digital que hace también afecta a la hora de esos potenciales patrocinadores tener una visión de quién es el museo y qué es lo que realiza. Entonces, pues también hay que tenerles en cuenta dentro de la estrategia que se desarrolla en los departamentos y además el tema de patrocinios y contactos con posibles patrocinadores suele llevarse también en las áreas de comunicación de los museos, con lo cual es otra parte importante del trabajo. Una vez que hemos visto también a quién nos dirigimos, vamos a ver un poco lo que es la parte más de planificación estratégica. ¿Qué es lo que se necesita a la hora de proyectar un museo en el ámbito digital? Pues no hay ingredientes exactos, no se puede dar una fórmula concreta, pero sí que es necesario tener una estrategia, es fundamental no improvisar demasiado, aunque muchas veces se hace porque el día a día termina comiéndonos y más después durante el cocinamiento se tiró mucho de improvisación, pero lo ideal es trabajar con una estrategia detrás que te permita planificar el trabajo que vas desarrollando. Hay que contar con creatividad para ofrecer un contenido que sea atractivo y con originalidad para diferenciarnos de lo que están ofreciendo el resto. Y a esto quiero sumar la importancia del trabajo en equipo. Es muy complicado trabajar de manera individual en un área de comunicación por las propias características que tiene el trabajo. Es fundamental compartir ideas, sensaciones o cualquier cosa con la que estemos trabajando en ese momento con otros compañeros, ya sean del propio departamento, si existen. O si no, con otros compañeros del museo porque siempre van a aportar mucho más. Es necesario tener cierta formación específica porque pasa en muchos museos que los que aterrizamos en el departamento de comunicación no somos especialistas en comunicación, en marketing, en este tipo de temas. Entonces tenemos que formarnos cuando llegamos para poder abarcar esto de una forma lo más profesional posible. Y luego hacen falta medios técnicos. Se pueden hacer muchísimas cosas sin prácticamente medios, echando imaginación, creatividad, voluntad. Pero obviamente cuando tienes medios técnicos, pues la calidad que alcanzas en los contenidos que preparas obviamente no tiene nada que ver que si trabajas con muy buena voluntad, pero ningún medio. Entonces yo creo que a modo de resumen, aunque como digo no hay nada exacto, creo que son ingredientes fundamentales en una buena comunicación. ¿Y cómo se planifica esta comunicación? Pues a través de un plan de comunicación digital, que sería como un documento que recoge y sistematiza los principios que van a guiar la política comunicativa que desarrolle el museo en un periodo determinado. Los planes estratégicos normalmente siempre se establecen en un periodo de entre dos o cinco años y hay que ir revisando. Aquí pongo un poco lo que serían las fases de cómo se llegaría a desarrollar ese plan de comunicación. Habría una primera fase de estudio, otra ya cuando se desarrolla y se pone en marcha lo que es el propio plan. Y una tercera fase, por supuesto, de evaluación de resultados y de actualización. Porque como digo, esto sería para un periodo concreto y habría que evaluarlo y actualizarlo periódicamente. En la primera fase habría que hacer un estudio de la situación de la que partimos. Partiendo siempre de la visión y la misión del museo, porque el objetivo de la comunicación no puede distanciarse de esa visión y misión. Tiene que seguir la misma línea que el resto de iniciativas y de actuaciones que desarrolla el museo. Después habría que hacer un diagnóstico de la situación en la que se encuentra a nivel de comunicación el museo. ¿Qué herramientas se están utilizando? ¿De qué manera? ¿Qué estamos consiguiendo a través de ellas? Para saber un poco desde dónde partimos. En la segunda fase habría que ver un poco primero hacia dónde queremos llegar para luego definir las líneas y las vías por las que vamos a conseguir eso que queremos trazar en el museo. Hay que definir unos objetivos que en la medida de lo posible deben ser concretos, alcanzables, es decir, deben ser realistas y deben ser medibles para controlar si lo estamos consiguiendo o no. Luego tendremos que establecer también un posicionamiento de lo que es la institución haciendo una evaluación de los puntos fuertes y débiles del museo buscando qué es lo que nos distingue como institución de otras que puedan ser similares y qué queremos que sea lo que nos caracterice. También habría que definir los públicos a los que nos vamos a dirigir que muchas veces hay la tendencia de decir no, si no nos dirigimos a cualquier tipo de público, a todo el mundo. Es verdad que una institución cultural busca eso, pero si vamos sectorizando y vamos concretando públicos objetivos y dirigimos nuestra estrategia de forma concreta para cada uno de los públicos, pues los resultados que se obtengan van a ser mucho mejores y más fácilmente analizables. Una vez que hemos visto todo esto, habría que desarrollar lo que es la estrategia comunicativa, un poco la línea que se va a seguir en todos los ámbitos de la comunicación, qué estilo de comunicación se va a llevar, va a ser más directa, más informal, la frecuencia con la que se van a desarrollar acciones comunicativas, y a partir de ahí pasar ya a planes de comunicación concretos, que serán las herramientas que nos guíen en el día a día nuestro trabajo, los que nos indiquen qué tenemos que hacer en concreto, a través de qué medios, con qué herramientas, qué presupuesto necesitamos para hacerlo en el caso de que sea necesario, etc. Habría que definir no solo un plan de actuación, sino varios, en función de los diferentes ámbitos en los que nos movemos en el mundo digital y los diferentes públicos que abarcamos. Y por último, como decía, una fase de evaluación cada cierto tiempo, al menos una vez al año, para ver un poco si estamos consiguiendo los resultados que nos habíamos planteado y actualizar todo aquello que sea necesario por si ha cambiado alguna de las circunstancias de la institución. Esto sería un poco la teoría, lo ideal del trabajo de la comunicación en los museos, que no siempre se hace, la verdad, siempre la teoría es ideal, la práctica no tanto, pero en la medida de lo posible hay que intentar hacerlo. Nosotros, es verdad que nuestro plan de comunicación se ha quedado ya un poco antiguo, hay que renovarlo, y por eso es necesario que los departamentos de comunicación cuenten con más equipo para poder llevar todo esto al día y hacerlo de la forma ideal, que es como realmente se puede trabajar mejor. Me voy a centrar ahora en lo que sería la estrategia de comunicación, en concreto dentro de redes sociales, que es uno de los ámbitos que, como os decía, más desarrolló dentro del museo y uno de los que más tiempo, por supuesto, abarca, porque puede parecer que no, que es hacer una publicación rápida y que no te quita mucho tiempo, pero lleva un trabajo enorme detrás y quería también mostraros un poco cómo es ese trabajo. Vamos a ver primero las líneas de publicación que seguimos, es decir, un poco las temáticas que solemos abordar y cómo a través de ellas vamos planificando el contenido que ofrecemos en nuestras redes. Esto es, pues, cada museo es un mundo y cada uno puede elegir diferentes... Uy, se me ha avanzado esto. Cada museo tendrá sus líneas de publicación, pueden ser más tradicionales, más creativas. Sobre esto no hay nada escrito. Aquí va muchísimo la creatividad de cada uno de los responsables de comunicación, siempre dejando cubiertos los objetivos y las necesidades del museo. Yo voy a poner ejemplos de algunas de las líneas que nosotros seguimos actualmente en redes, pues, simplemente para ejemplificar lo que se puede hacer, unas más tradicionales y otras un poco más innovadoras. Una de las líneas que seguimos son todo lo que sean exposiciones temporales o otras más pequeñas, como es el caso de la vitrina cero, que también es una pequeña exposición que cambiamos cada tres meses. Pues, hacemos una planificación de todo el contenido comunicativo que vamos a ofrecer en redes de este tipo de contenido y una programación de todo ello. También, por supuesto, la colección permanente es una buena parte del contenido que ofrecemos porque queremos poner en valor las colecciones que tiene el museo y no solo hablar de las piezas más representativas, las más conocidas, sino también sacar a la luz aquellas que se conocen menos pero que tienen mucho que contar detrás. Y también hablamos mucho de las colecciones del archivo porque es otra de las labores importantísimas que tiene el museo y que a través de las redes sociales queremos también dar un poco a conocer el tipo de fondos y de colecciones que se conservan en el archivo y el trabajo que se hace para digitalizarlas y ponerlas al servicio de los usuarios. Para hablar de las colecciones, pues muchas veces intentamos buscar el gancho de algún tema de actualidad, alguna egeméride, todo eso nos ayuda a estar un poco en el día a día, a hablar de temas actuales y nos ayuda a buscar contenidos que nosotros podemos tener en nuestras colecciones relacionados con esas temáticas. Por ejemplo, el pasado 2 de mayo utilizamos este relieve que representaba una escena de una batalla del 2 de mayo, los días internacionales, los días mundiales, todo ese tipo de efemérides, la verdad es que son un recurso muy bueno para ir sacando aspectos diferentes de la colección, que quizás así de primera pasada a nadie se le ocurriría pensar que tienen relación con nuestra colección. Y así para el Día Mundial del Teatro de este año utilizamos esta crátera como una escena de Heracles que representa un teatro griego en su fondo. O como decía, temas más del día a día, como por ejemplo este reloj que utilizamos la excusa del cambio de hora para mostrar este reloj tan bonito y buscando así un poco el gancho de lo que tenemos en el día a día para también acercar las colecciones de una forma un poco más diferente, más cercana al público. Otra de las líneas principales que llevamos es el intentar mostrar todo aquello que normalmente no se ve en el museo. De esta forma hacemos publicaciones cada cierto tiempo cuando hay montajes de exposiciones temporales dentro del taller de restauración para visualizar también un poco los trabajos que van haciendo, los trabajos de embalaje cuando se llevan algún tipo de pieza, mostramos también los almacenes con algunas piezas que se encuentran en ellos o la cámara acorazada para acercar esas piezas que normalmente el público no puede ver y también es importante contar con esa persona que está detrás y que te lo puede contar. Hay veces que simplemente ponemos una fotografía cuando es un tema más sencillo pero nos gusta contar con el resto de compañeros que cuenten cómo es su trabajo, ese tipo de trabajo que no se ve y que el público no conoce, contarlo de primera voz. Por supuesto también hay que dar apoyo a través de las redes sociales a las actividades que va programando el museo, el departamento de difusión y también utilizamos las redes sociales como herramienta para darle voz a estas actividades. No es lo que más publicamos anteriormente, la estrategia sí que va un poco más por esa línea, se publicaban mucho las actividades pero hoy en día limitamos más este número de publicaciones y las vamos concentrando porque es verdad que no es lo que más interesa al público en redes sociales, es algo que hay que hacer porque hay que apoyarlo, hay que difundirlo pero lo hacemos ahora de otra forma. Ahora mismo publicitamos actividades más puntuales, más concretas, más diferentes o que tienen un periodo de duración limitado y el resto de actividades que se mantienen con el tiempo en el museo que son fijas por así decirlo, solemos recogerlas en el boletín mensual del museo y a principios de cada mes pues enlazamos a ese boletín para que todo el mundo pueda consultar las actividades. Y en Instagram por ejemplo lo hacemos de una forma diferente, utilizamos las stories para difundir estas actividades porque bueno, nos dimos cuenta de que el alcance que tenían nuestras publicaciones cuando hablábamos de actividades y utilizábamos los carteles para anunciarlas pues no funcionaba demasiado bien mientras que con las historias sí que llegaba a mucha más gente y así formamos pues como una especie de agenda a través de las historias la vamos dejando guardada en un destacado de historias del museo y cada semana o cada fin de semana pues vamos actualizando las actividades a través de ese medio que nos resulta una herramienta mucho más cómoda. Además ahora hay algunas actividades que incluso se están haciendo directamente a través de redes sociales porque la tradicional pieza del mes del museo que tenía lugar los domingos ahora se hace una vez al mes a través de un directo de Instagram por el tema de la limitación de aforo que hay ahora en las visitas guiadas del museo pues pensamos que hacerlo a través de las redes sociales podía hacer llegar a muchísima más gente esta información y hoy mismo acabamos de tener este último directo con un nuevo ciclo que se ha abierto hoy sobre la pieza del mes y vamos haciendo esos directos que los dejamos guardados luego en Instagram TV con lo cual las propias redes sociales se han convertido ahora en parte de la programación de actividades que tiene el museo y luego quería poner también un ejemplo de algunas iniciativas que hemos hecho que son un poco más participativas que buscan más la interacción con los usuarios Instagram es una de las que más utilizamos de esta manera porque por las propias características que tiene la red pues facilita esa interacción y llevamos ya bastante tiempo haciendo lo que llamamos retomante que no es otra cosa que un quiz de preguntas y respuestas sobre diferentes temas vamos haciendo más o menos una vez uno al mes aproximadamente durante el confinamiento sí que intensificamos un poco las frecuencias y pues los temas van siendo muy variados intentamos relacionarlos con la época del año o con alguna cosa de actualidad por ejemplo este que os he puesto aquí de ejemplo fue un reto que hicimos sobre Heracles en el momento del confinamiento cuando estaba en funcionamiento el hashtag de héroes por el tema del personal sanitario y como forma de homenajear ese hashtag que hablaba de los héroes pues hablamos de un héroe en la antigüedad griega y dedicamos este juego de preguntas y respuestas a la figura de Heracles y de los doce de trabajo a través de las obras de la colección del museo y a partir de ahí pues los hemos seguido haciendo con una frecuencia de una vez al mes más o menos y tenemos bastante buena respuesta por parte de los usuarios y luego en Twitter también hicimos una iniciativa para la pasada noche de los museos que en realidad no llegó a celebrarse porque estábamos confinados y se canceló pero bueno como el museo ya tenía previstas algunas cosas para hacer esa noche no quisimos quedarnos del todo sin actividad y se nos ocurrió hacer una especie de escape room a través de un hilo de Twitter que llamamos noche en el mar hicimos como una invitación previa que mandamos a tuiteros culturales como el barroquista o el sereno y otros así similares invitando a que participaran en este evento intentando darle un halo de misterio y de exclusividad y pues a partir de ahí se citaba el sábado 16 creo que era de mayo a las 10 de la noche y fue un hilo que se fue creando en directo lo teníamos ya preparado obviamente pero lo íbamos tuiteando en directo controlando un poco las reacciones de la gente de si iban avanzando o no y si iban dejando diferentes pistas a lo largo de ese hilo aquí os he puesto pantallazos de algunas de ellas porque es larguísimo el hilo y eran diferentes pistas a través de laberintos de códigos que tenían que ir resolviendo y poco a poco cuando veíamos que la gente había resuelto la pista íbamos colgando la siguiente utilizando además un poco de técnica de storytelling como contando una pequeña historia detrás de todo esto hasta que se llegaba al personaje final que se escondía dentro de la historia que era el que daba como la llave de acceso para poder salir del museo y la verdad es que fue una iniciativa que tuvo muchísimo seguimiento en tiempo real durante esa noche y luego tuvo mucha repercusión también posteriormente lo que demuestra que es sin prácticamente ningún medio porque esto lo hicimos desde casa y sin nada con alguna herramienta de edición de imagen y poco más teniendo una buena idea y trabajo en equipo porque esto llevó el trabajo de varias personas varias semanas previas a este día pues al final se consiguen cosas que tienen calidad que gustan a la gente y que se disfruta con ellas pero eso tiene muchísimo trabajo detrás no es algo que se pueda planificar de un día para otro y por supuesto también es fundamental a través de las redes sociales estar presente en iniciativas que han nacido algunas de ellas directamente por y para las redes sociales como puede ser el Asakurator Day que es una iniciativa a través de la cual a través de las redes sociales se pretende mostrar cómo es el trabajo de los conservadores de museos y en general de todos los técnicos que trabajan en el museo y a la que siempre nos estamos sumando los últimos años a través de preguntas vídeos en los que los conservadores explican todo aquello que la gente se ha interesado por conocer la Museum Week que también es una semana al año dedicada a los museos a través de las redes sociales y se van tocando diferentes temas un tema cada día para poner en valor las colecciones también de los museos y las iniciativas de la comunicación en los museos de una forma diferente y por supuesto también el Diente Nacional de los Museos que ya tradicionalmente tenía una buena campaña de actividades y de iniciativas en el museo de forma física pero que ahora también vamos a tener que trasladar y probablemente en el futuro aunque volvamos a la normalidad se seguirá manteniendo alguna iniciativa digital porque es un ámbito que ha venido para quedarse y que en el futuro se seguirá trabajando con todas estas líneas de publicación que os he comentado que hay otras muchas pero bueno os he puesto un poco estas a modo de ejemplo cómo las trabajamos y cómo las organizamos pues os he puesto un pantallazo así un poco casero de lo que yo utilizo para organizarme y para programarlas trabajamos con un calendario Excel que hemos ido actualizando y modificando con el tiempo a medida que íbamos trabajando cada vez más en las redes y sobre todo a partir de nuestra entrada en Instagram hubo que actualizarlo para hacerlo más efectivo y bueno pues la idea es a través de unos códigos de colores clasificamos estas líneas de publicación que más o menos he explicado para saber un poco cómo vamos repartiendo las temáticas que tratamos y también marcamos pues en qué red las vamos a publicar porque no siempre publicamos todo en todas las redes lo ideal sería tener una estrategia en concreto para cada una de las redes porque en función de sus características una te permite poner en valor ciertas cosas a través de un hilo a través de historias cada una tiene sus particularidades es verdad que ahora mismo aunque algunas veces lo hacemos por ejemplo ese hilo de Twitter para la noche de los museos fue algo que se hizo por y para Twitter pero en el día a día no nos da tiempo por la cantidad de personal que hay en el departamento de poder adaptar cada una de las estrategias en concreto a cada red social aunque os digo que eso sería lo ideal que cada una aunque tuviera sus similitudes sus contenidos en común pero que cada una tuviera una forma de contarlo y una forma de aprovechar eso que nos ofrece cada una de las redes de forma más particular luego hemos añadido también un apartado para Stories que antes cuando no teníamos Instagram pues obviamente no utilizamos pero que ahora sí que le damos mucho uso para el tema de las actividades sobre todo y luego aquí podéis ver también un poco el tema de la frecuencia de publicación cada cuánto publicar cada cuánto no publicar bueno eso es algo que al final es muy personal también dentro de lo que establezca cada institución lo que mejor le venga pero yo por experiencia creo que finalmente muchas veces menos es más eso que tantas veces se dice es real en redes sociales nosotros antes publicábamos dos y hasta tres veces al día pero nos dimos cuenta de que no no tenía sentido porque más más vale trabajar más y dedicarle más tiempo a un contenido y que ese contenido tenga mejor calidad que sacar tres contenidos que has tenido que hacer más rápido porque tenías la semana llenísima de contenidos entonces nosotros ahora mismo publicamos una vez a la semana en cuentas como Twitter o quizás Facebook hay veces que sí que publicamos un par de veces en Twitter sobre todo sí que puedes tener pie a publicar más porque es una red que se presta más a ello pero en Instagram al menos sin que intentamos publicar solamente una vez al día porque si no se pierde el contenido no te lo termina mostrando no va a alcanzar la repercusión que podría tener si lo lanzas solo y al final es trabajo que se pierde y en este tema de la comunicación digital como os digo que muchas veces se trabaja con poco personal y pocos medios pues hay que rentabilizar lo que hagas para que te dé el máximo resultado posible quería también hablaros un poco de distinguir en qué consiste una campaña de redes sociales que es un término que se utiliza mucho para distinguirlo un poco de lo que es la línea general de comunicación que solemos llevar en redes sociales con frecuencia por una parte está el contenido habitual que establecemos para el museo para el día a día pero hay veces que por un motivo en concreto hace falta hacer una campaña que es una campaña de redes sociales pues es una estrategia de comunicación que es acotada en el tiempo va a tener una fecha de inicio una fecha de fin y va a tener el objetivo de promocionar algo en concreto ya sea una exposición temporal una nueva inclusión de una pieza en la colección una programación de actividades un congreso una jornada algo muy concreto y muy tangible por tanto van a tener un objetivo muy claro detrás como va a ser pues si estás promocionando una exposición temporal aumentar el número de visitas a esa exposición que se conozca por más gente o si estás promocionando un congreso una jornada pues que se reserven plazas para esa actividad en concreto suelen redirigir además a un contenido web porque las campañas son medibles se suelen hacer campañas para luego medir los objetivos que tú has conseguido a través de esa campaña entonces normalmente se redirige a esa web de la exposición temporal o a esa web de la actividad que estás promocionando por supuesto también van a necesitar una planificación previa un diseño de contenidos previos un calendario de distribución como el que hemos visto para los contenidos generales que hacemos en el día a día en el museo pero en concreto para esa campaña también hay que marcarlo y luego pueden ser campañas orgánicas o de pago las campañas orgánicas que se hacen a través de redes sociales pues se hacen igual que el resto de publicaciones lo único que van a tener ese objetivo específico detrás pero también se pueden hacer de pago que son pues a través de las herramientas que ofrecen las redes como Facebook Ads los anuncios de Instagram en Twitter en YouTube y invirtiendo una normalmente son pequeñas cantidades de dinero pues se aumenta el alcance de estas publicaciones y consigue que se muestren a un mayor número de gente normalmente en el museo cuando hemos trabajado este tipo de campañas lo hacemos con una empresa externa que es la que se encarga de hacer esa inversión económica y esa gestión de anuncios a través de las redes sociales porque bueno es lo más efectivo al final porque como os digo que no no me he dedicado nunca en concreto a marketing pues hacer ese tipo de cosas ya sin tener una especialización en marketing es un poco complejo con lo cual recurrimos a otras empresas externas para poder hacerlo de forma más adecuada y ya para ir terminando pues quería hablaros de las herramientas con las que trabajo en el día a día trabajamos en el día a día por una parte para generar contenido y por otra parte para programarlo planificarlo y analizarlo para la generación de contenido pues es fundamental contar con con las bases de datos digitalizadas del museo es verdad que podemos recurrir a publicaciones físicas a catálogos monografías que tenga el museo en su biblioteca que es maravillosa pero las redes sociales y la comunicación es algo que se trabaja muy rápido muy en el momento entonces la búsqueda en una base de datos que esté bien actualizada y con una buena cantidad de información para nosotros es fundamental y por supuesto que también tenga una buena cantidad de documentación gráfica que tenga fotografías tanto de las piezas en sí como de una base de datos de fotografías de las salas del museo porque solemos trabajar mucho con ese tipo de contenido entonces la herramienta es fundamental para nosotros de búsqueda y navegación en las colecciones del museo para buscar lo que nos interesa también por supuesto tenemos que trabajar el diseño gráfico la edición de fotografía y de vídeo para eso por suerte contamos desde hace poco en el museo con el paquete de adobe trabajamos con photoshop con premiere pero bueno también utilizamos muchas herramientas que son gratuitas y que están disponibles en internet os dejo solo a modo de ejemplo algunas de las que he trabajado y que creo que son bastante buenas y efectivas por ejemplo canva a nivel de diseño la utilizamos mucho la trabajamos mucho porque tiene una serie de plantillas ya preestablecidas y muchos elementos que puedes añadir de forma gratuita porque tiene versión de pago pero en la versión gratuita también te deja acceder a muchos recursos para poder hacer diseños de forma sencilla y muy muy intuitiva luego también hemos utilizado Capwin que es una herramienta de edición tanto de diseño como de vídeo muy 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 sencillita y cuando no teníamos todavía acceso a premiere pues teníamos que editar los vídeos un poco a través de esta herramienta y entonces pues para aquellas personas que sean ajenas al tema de la edición de vídeo que yo hasta hace poco lo era pues la verdad es que te permite hacer algunas cosas que te sirven bastante para salir del paso y es bastante intuitiva y luego desde hace poco el museo está utilizando la plataforma Genialy que tanto a nivel del departamento de comunicación como en el de discusión nos ofrece una gran cantidad de posibilidades sobre todo para el tema de la gamificación e inclusión de actividades educativas con interacción son como una especie de presentaciones de powerpoint pero que el nivel de interacción que permiten con el usuario es muy grande de forma que se puede hacer prácticamente casi un juego o un escape room o un quiz de preguntas se pueden hacer muchísimas cosas a través de ellas y la verdad es que tiene un potencial maravilloso y es también bastante fácil de utilizar y por último veremos bueno por último no porque queda otra cosa más las herramientas de programación de las redes porque claro todo lo que veis en nuestras cuentas de redes sociales no estamos detrás en el momento escribiéndolo y publicándolo en el mismo momento hay veces que sí algunas cosas sí pero lo normal es que tenga una programación previa las propias redes sociales ofrecen herramientas que te permiten programar el contenido a una hora en concreto Creator Studio es la propia que utiliza Facebook para Instagram y Facebook y tiene este tipo de interfaz es muy sencilla de utilizar en la que escribes la publicación como si fueras a compartirla en el momento pero luego te da la opción a fijar una hora y un día en el que quieres que eso se publique entonces tú puedes normalmente tenemos el contenido cargado mínimo a una semana vista para no trabajar tampoco con el día a día encima y lo vamos dejando con tiempo programado también Twitter tiene un apartado de programación muy sencillito y últimamente pues esas herramientas son las que estamos utilizando en Creator Studio es muy importante la opción de programar en Instagram TV porque al menos yo hasta el momento no sé si hasta si ahora habrán sacado alguna nueva porque esto va cambiando con con muchísima rapidez pero hasta hace poco era la única es la única aplicación que te dejaba programar contenido en Instagram TV si no es a través de este medio tenías que subirlo directamente en el momento entonces pues nos ha dado muchísima utilidad el poder dejarlo programado también los vídeos que últimamente estamos subiendo mucho al canal de Instagram TV más allá de estas que ofrecen las propias redes sociales pues hay otras muchísimas que te permiten en una misma herramienta programar tus diferentes redes sociales tus diferentes cuentas HotSuite es de las más conocidas que nosotros también la hemos utilizado en alguna ocasión SocialGest es otra de ellas y luego quería mencionar también estos ritos porque de nuevo hasta que tengo conocimiento es la única que he encontrado que permite dejar programadas historias en Instagram que para los que nos dedicamos a redes sociales y sabemos lo encima que hay que estar con estas cosas pues poder dejar un fin de semana programada una historia la verdad es que te salva un poco la vida y esta herramienta sí que te permite hacerlo y luego también otra herramienta de programación es Metricool que a mí también me gusta bastante esta opción que tiene que te muestra en este gradiente de color las mejores horas de publicación dentro de tus redes en función del público que te sigue para que tengas una idea y una orientación de cuándo publicar y ya muy rápidamente para dejar un poco de tiempo también por si hay alguna pregunta os voy a hablar de las estadísticas que también hay herramientas que te permiten analizar un poco qué resultados vas obteniendo a través de tus redes sociales y que es algo que hay que intentar no olvidar nunca no dejar de lado aunque el tiempo no siempre nos permite estar encima de estos resultados y sacarlos con la frecuencia con la que nos gustaría pero es importantísimo ir evaluándolo Metricool esta que os comentaba antes yo principalmente la uso para este tema para las estadísticas porque te ofrece muchísima información de forma gratuita sobre el alcance que vas teniendo el número de seguidores el tipo de seguidores que tienes en función de su edad etcétera y la verdad es que ofrece una cantidad de contenido estupendo lo único que tiene una limitación de tres meses vista no puedes irte más de tres meses atrás por eso la necesidad de irlo recopilando nosotros lo intentamos hacer mes a mes las propias redes sociales tienen sus propias estadísticas cada una de ellas tiene su canal y también de forma complementaria las utilizamos también junto a Metricool en Twitter está muy bien este resumen mensual que te hace de los principales datos que has conseguido en ese mes el tweet principal dentro de ese mes y en Instagram pues también tenemos acceso a estadísticas pero a través del móvil la versión web de Instagram todavía no tiene implementadas las estadísticas con lo cual pues bueno es un poco más engorroso consultarlas en el móvil pero bueno las tenemos también ahí como complementarios nosotros las recopilamos después de dar muchas vueltas porque en esto de las estadísticas hemos dado muchísimas vueltas a cómo recopilarlo cómo ir cumplimentándolo y al final hemos terminado diseñando una tabla conjunta en la que recopilamos todas las redes sociales dividiendo un poco primero por comunidad para saber la evolución de seguidores luego otro apartado para el alcance otro para las interacciones el engagement cómo van respondiendo los usuarios a nuestros contenidos y un último apartado dedicado a la cantidad de contenido que publicamos y como os decía pues finalmente las estamos recopilando una vez al mes al menos al final al final de mes es cuando hacemos esta recopilación y también aparte de esta tabla general de cifras de números llevamos otra paralela en la que vamos recopilando dentro de cada mes las cinco publicaciones que más repercusión han tenido dentro de las líneas de publicación que hemos ido realizando y bueno pues más o menos eso es lo que quería comentaros dentro de lo que es el trabajo que hacemos en el departamento para darle un poco de visibilidad a todo lo que hay detrás de de twitter de facebook y de instagram os dejo aquí el usuario del museo en redes sociales por si todavía no nos seguís yo os invito a que nos sigáis y pues nada si hay alguna pregunta que me trasladen ahora pues estaré encantada de contestar voy a dejar de compartir partallas y así puedo yo también mirar el chat pues muchísimas gracias estrella creo que ha sido una clase magistral realmente sobre un aspecto que normalmente desconocemos como es el de la comunicación y todas las implicaciones que se trae sobre todo los que no estamos muy puestos en estas cosas pues nos llaman la atención y ver todo el aprendizaje o sea todo el trabajo que hay detrás bueno te voy a trasladar alguna pregunta si alguien quiere las puede ir poniendo por el chat y se las vamos las voy diciendo de manera oral para que todo el mundo se pueda enterar bien tenemos una pregunta de Joaquín Pérez Melero que es el siguiente ponente que querría saber si la curva de aprendizaje de algunas de las aplicaciones Premier no es un poco alta especialmente para producciones rápidas pregunta muy técnica en Premier en concreto eso es bueno en Premier yo llevo poco tiempo utilizándolo y he tenido que hacerme un curso en concreto para es verdad que es una herramienta que no es puede ser intuitiva cuando ya has roto una primera barrera de contacto sin esa formación previa la verdad es que es complejo pero una vez que ya sí que he podido adquirir esa formación sí que es medianamente intuitiva y es verdad que para llegar más allá y poder hacer cosas a nivel súper profesional pues hasta ahí no llego para eso están los profesionales del mundo audiovisual y cuando queremos hacer algo más en esa línea pues se recurre a ello no siempre hay presupuesto y por eso muchos de los vídeos los termino editando yo misma porque no tenemos opción de recurrir a personal profesional en ese sentido siempre que todo lo que nos gustaría pero es verdad que llega un momento en que no puedo dar más de mí tendría que convertirme en profesional de audiovisual para poder conseguir lo que de verdad se puede conseguir con un premio de acuerdo bueno pues alguna pregunta más imagino que al principio lo has mencionado alguien preguntaba que era un libro interactivo un libro interactivo sí ah pues no sé si lo he mencionado al principio o no la verdad es que ya a mí tampoco mencionaba pero lo recogida del chat no sé si a lo mejor era otro comentario la verdad es que no conozco me imagino que será algún libro en formato digital que te permita pues dentro de de su recorrido que tenga algunas opciones que sí que puedes manipular y quizás genial y es la plataforma que más se puede parecer a un libro interactivo porque te deja volcar mucha información ya digo que el resultado final es como una presentación de PowerPoint pero que puedes incluir muchísimas herramientas de hacer dibujos de contestar preguntas de botones que seleccionar entonces quizás es lo más parecido a un libro interactivo de acuerdo bueno creo que sí que queda respondida a la pregunta otra que te plantean es que bueno al margen de una persona que es profesional de conservación y reconstrucción del patrimonio ¿crees que subvenciona suficientemente estas necesidades? creo que ya lo has dicho bueno obviamente el patrimonio es muy importante conservarlo y bueno es suficiente nunca es suficiente tenemos una cantidad de patrimonio enorme y hay mucho patrimonio que está en condiciones de abandono nunca va a ser suficiente pero claro tampoco no soy yo nadie para decir a qué se debe destinar cada cosa y menos en una situación como la que estamos pero por supuesto siempre voy a defender que al patrimonio se le dedique lo máximo posible dentro de las posibilidades bueno y bueno creo que no hay más preguntas si alguien tiene alguna más está a tiempo de poder hacerlas creo que ha sido muy clara la verdad es que hay muchísimos comentarios agradeciendo tu intervención han aprendido todos mucho porque sí que es verdad que quizá es un ya como he dicho al principio pues algo que es más desconocido para todos quizá a nivel usuario todos hemos tenido contacto con redes sociales pero de ahí a poder utilizarlas para difundir pues las colecciones del museo como es el Arqueológico Nacional además que tiene unas colecciones tan importantes variadas etcétera etcétera pues hay un yo creo que ha quedado patente como es un trabajo que requiere de varias personas como has hecho hincapié en el hecho del trabajo en equipo también en la formación constante en la renovación constante ya que es un aspectos que cambian cada muy poco tiempo y hay que estar siempre al día y bueno y como es necesaria también esa planificación yo creo que es lo que implica toda esta vorágina en la que nos hemos sometido a veces en el día a día para captar a un público que es muy diverso y que realmente para poder llegar a más gente pues hay que ir cambiando estrategias y por supuesto evaluarlas que no es tan sencillo como lanzar una publicación y ya está y por supuesto todas las herramientas que creo que va a ser muy útil para mucha gente el poder conocerlas he dado ya un poco de tiempo para que haya alguna pregunta más te preguntan sobre una app concreta la de Hootsuite si permite programar stories de Instagram a través de Instagram sí lo que creo recordar desde la porque llevo tiempo sin utilizarla creo que lo que no dejaba era ni carrusel de imagen en Instagram ni vídeos en Instagram TV que por eso terminé pasando a utilizar Creator Studio para programar en Instagram porque es la única herramienta que yo conseguí que me permitiera más de una imagen en la publicación de Instagram y el contenido en Instagram TV pero claro lo que no sé creo que Creator Studio es para cuentas verificadas no sé hasta qué punto sin verificación se puede utilizar o no porque yo solamente la he utilizado con la cuenta del museo yo a nivel personal no manejo esa herramienta pero si es para una cuenta verificada Hotsuite tiene cosas muy buenas como que también te ofrece estadísticas en la versión de pago pero Creator Studio con sobre todo en Instagram eso de poder tener el carrusel de imágenes que normalmente se suele utilizar y el poder programar vídeos de Instagram TV a mí me ha terminado ganando por esa parte también preguntan sobre dónde hay que dirigirse para realizar consultas al archivo del museo pues tiene un correo propio que es archivo.man arroba cultura.co .es y se meten en la web dentro de la parte del museo por dentro vienen los diferentes correos de contacto no solo del archivo sino de todos los departamentos de comunicación de documentación de investigación ahí tienen el acceso a todos bueno creo que sí que en general hay más mensajes diciendo que han utilizado diferentes canales a través de los que os comunicáis como la web y otras aplicaciones y redes sociales y que son muy útiles también dejaban al principio un comentario indicando como antes de que hicieras mención a ello la parte favorita eran los puzles y cuestionarios de las stories de Instagram y una pregunta también muy interesante acerca de la comunicación que mantenéis con los centros educativos ¿por qué Vías lo hacéis y cómo os organizáis con ellos y cómo pueden contactar con vosotros? La comunicación con centros educativos la llevan mis compañeras del departamento de difusión yo no trabajo directamente con ellos pero sí que sé que tienen un contacto directo y tienen como una base de datos con correos de los centros y hace poco además han puesto en marcha una plataforma que es Aula Virtual que es como la visita virtual del museo pero adaptada a docentes con lo cual la pueden utilizar de forma fácil para sus clases y tienen como diferentes recursos adaptados a los niveles educativos y si tienen alguna duda al respecto o necesitan algún servicio educativo por parte del museo de nuevo en la web pueden encontrar el contacto de mis compañeras de difusión que estarán encantadas de atenderles Y esto ya no sé si lo sabréis el impacto que tiene el MAN y la comunicación del MAN en institutos si habéis podido llegar a valorarlo El impacto directo en institutos quizás ahora que no recibimos visitas de ningún tipo de centro escolar antes que cuando sí que podían visitarnos pues sí que se lleva un registro tanto por parte de escolares de centros educativos de nivel de primaria y demás como también de institutos Bueno y ya para ir cerrando la última pregunta que creo que también es ejemplificadora del interés que ha suscitado tu intervención ¿qué hay que hacer para tener un trabajo como el tuyo si hay procesos de selección en tu departamento? Pues a ver los puestos en los museos estatales siempre se cubren a través de oposición o de concurso oposición somos personal laboral o personal funcionario yo en concreto entré a través de las oposiciones de conservadores de museos también están las de ayudantes o auxiliares y luego ya pues entrar en el departamento en un departamento u otro pues depende de tus propios intereses y del perfil que hayas tenido y pues bueno si les interesa la comunicación pues podrían entrar en comunicación pero no hay una oposición directa para el departamento de comunicación es para todo en general De acuerdo bueno pues creo que ha quedado todo respondido muchísimas gracias Estrella por tu ponencia creo que ha sido muy clara y también diferente así que muy agradecidos al igual que todos los que nos están viendo y escuchando ahora mismo Nada muchas gracias a vosotros de nuevo por contar conmigo A ti Bueno pues vamos a pasar ya a